Me llamo Nicole Wolpert, soy la representante de Orcam en América Latina. Somos una empresa israelí que hace dispositivos para personas con discapacidad visual. Cuando digo discapacidad visual, me refiero a una gama muy variada de discapacidad visual. Desde ceguera total, ya sea de nacimiento o adquirida, todos los tipos de baja visión, hasta dislexia y cansancio en la lectura o cualquier problema en la lectura, ¿ok? ¿Por qué? Porque una de las funciones, y ahorita os voy a decir, ese es el Orcam MyEye 2.0, es el dispositivo más sofisticado que hay en el mundo para personas con discapacidad visual. El dispositivo hace las siguientes siete funciones. Uno lee cualquier tipo de texto, ya sea impreso o digital, puede ser en un restaurante, puede ser un libro, puede ser una revista, etc. O digital, puede ser una computadora, puede ser un Android, un celular, un tablet, etc. Además de eso, reconoce y recuerda rostros, te dice hay un hombre, hay una mujer, hay un niño frente a usted. O si yo registro tu cara, la próxima vez que estés frente a mí, va a decir tu nombre automáticamente. Identifica billetes, colores y productos y los puedes registrar, los productos. Si hay algún producto que utilizas diariamente, se puede registrar y la próxima vez que esté frente a usted en el supermercado, va a decir el nombre del producto automáticamente. También te dice la fecha y la hora con un solo gesto de la mano. Las edades para el uso del dispositivo es desde un niño que empieza a leer, empieza a aprender a leer, hasta una persona ya mayor. No se necesita internet. La única razón por la cual se va a utilizar el internet es las actualizaciones, que es la única razón por la que lo utilizamos. Todo lo demás se puede utilizar el dispositivo en la calle sin ningún problema, sin un teléfono inteligente ni nada por el estilo. El dispositivo se usa de esta manera. Aquí tengo dos imanes en la parte de atrás del dispositivo y tenemos un montaje que va en cualquier tipo de armazón de los lentes. Es un montaje que se ajusta a cualquier tipo de armazón. Nosotros le damos a nuestros usuarios la cantidad que requiera. Se conecta de esta manera y ya está listo para usarse. Realmente son los lentes de plástico, los más normales que haya. Les voy a enseñar la función de lectura. Vamos a empezar con la función de lectura. Aquí tengo un libro normal en español. Yo lo abro en cualquier página. Le indico al dispositivo con mi dedo que este es el texto que quiero que lea. Toma una foto y me empieza a leer. Ahora, yo ya no tengo que tener el texto en frente de mí. Ya solo me puedo relajar y escuchar lo que me dice el dispositivo. Ahora, si yo hago así, es una pausa. Por ejemplo, si alguien me habla o tengo que hacer algo, puedo configurarlo. Tengo hasta tres minutos para regresar al texto. Lo regreso y me sigue leyendo desde donde yo lo dejé. Ahora, para que deje de leer, lo único que tengo que hacer es poner, hacer como un 5 y ponérselo en frente en la cámara y ya me dejó de leer. Una persona con ceguera total, especialmente personas con ceguera de nacimiento, les cuesta un poquito más señalar el texto, saber dónde señalar. Entonces, por ejemplo, tenemos la función de, con solo poner el texto en frente del dispositivo, me lo va a empezar a leer. Es el pan de cada día, comentosa. Ok. Me empieza a leer desde aquí dos páginas completas. Les voy a enseñar otra función, que es una función muy importante, especialmente para personas con ceguera, que es la función de identificación de billetes. Se lo pongo en frente de mí el billete, en frente del dispositivo. Doscientos pesos mexicanos. Y me dice, doscientos pesos mexicanos. Y también reconoce dólares. Cinco dólares. Cinco dólares. Ok. Ahora, otra función que les puedo enseñar es la función de la hora y la fecha. Ok. Otra vez, con un solo gesto de mano, como si voy a leer el reloj. La hora es 21 a 19. Hoy es jueves, 19 de julio de 2018. Hay más funciones. La persona lo puede configurar. Es un dispositivo de inteligencia artificial y por lo mismo aprende de su usuario. Tenemos la página de internet, orcan.com, y el Facebook. Todo está en español. Todo también accesible para personas con discapacidad visual. Entonces, ahí pueden también dejar sus datos. Si tienen algún interés de recibir más información, con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.